Y con mucho gozo, la voz del cordero Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato De mi tiempo, no quiero separarte un día solamente Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras Como goza, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana, que la luz en mi ventana Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi aliento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, oh Señor Gracias Señor, por todo lo que has hecho con nosotros Padre Que seas lo que siento y lo que pienso Pero que rica cupia, para ti Señor Y seguimos alabándote Señor Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato De mi tiempo, no quiero separarte un día solamente Que seas mi mente Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras Como goza, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana, que la luz en mi ventana Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sea mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Y como siempre Tu presencia espiritual Tres mal Tres mal Tres mal Tres mal